Debería haber sido el preso más celosamente vigilado de Ecuador. Entonces, ¿cómo fue que el famoso líder criminal Adolfo Macías, alias Fito, pudo escapar de la cárcel? El gobierno ecuatoriano no puede decir cómo ni siquiera cuándo Fito, quien cumplía una condena de 34 años por narcotráfico, asesinato y crimen organizado, escapó de esta prisión en Guayaquil. Se descubrió que había desaparecido el domingo justo cuando estaba a punto de ser trasladado a un centro de máxima seguridad. Hemos ya procesado a las personas que estaban a cargo de la penitenciaría litoral cuando no encontramos a Fito. Así de sencillo. Están procesados. Van a ser procesados por fiscalía y van a seguir un juicio y de ahí muy probablemente que terminen en la cárcel. Asimismo, miembros de la policía o de las Fuerzas Armadas que asisten o traban cualquier operativo, también serán procesados y depurados porque están asistiendo a terroristas. Todas las fuerzas del Estado están detrás de él y estoy convencido de que lo atraparemos porque ya no tiene la protección del viejo sistema que antes tenía. Es la segunda vez que el corpulento y barbudo líder de la conocida banda Los Choneros se escabulle de las autoridades. En 2013, Fito escapó de otra prisión en Guayaquil y estuvo prófugo durante tres meses antes de que la policía lo recapturara. Durante años, muchas de las prisiones de Ecuador han estado bajo el control de bandas de narcotraficantes, ya que la nación sudamericana se fue convirtiendo cada vez más en un conducto clave para el tráfico de cocaína. Desde 2021, más de 400 reclusos han muerto en prisión debido a la violencia de las bandas de narcotraficantes, mientras los grupos se disputan valiosos territorios y rutas de contrabando. Los choneros han sido vinculados con el brutal y poderoso cartel de Sinaloa de México, liderado por Joaquín el Chapo Guzmán en el pasado. Estamos luchando por la paz nacional, estamos luchando también contra grupos terroristas que hoy en día son más de 20.000 personas los que los conforman. Esta ola de violencia no es un accidente. Nosotros estábamos empezando a aplicar nuestro plan de seguridad, en el cual consistía seguridad de puertos, fronteras, segmentación de cárceles, sacar también a los líderes de las cárceles y ponerlos en zonas aisladas de máxima seguridad. Retomar el control, tener monitoreo con radares, con drones para combatir el narcotráfico y combatir el terrorismo, tener también presencia militar en las cinco rutas de exportación. En 2023, el candidato presidencial Fernando Villavicencio se postuló para el cargo con una campaña para confrontar a las pandillas que, según él, estaban corrompiendo el sistema político de Ecuador. Villavicencio dijo que fue amenazado por las organizaciones criminales por denunciar los hechos. Si yo sigo mencionando el nombre de Fito y mencionando a los choneros, me van a quebrar. Villavicencio murió abatido a balazos mientras hacía campaña en agosto. Los presuntos sicarios arrestados por el asesinato del candidato también fallecieron en prisión y las autoridades aún no han determinado quién fue el autor intelectual del complot. Tras la fuga de Fito y la violencia subsiguiente, las autoridades ecuatorianas dijeron que las pandillas serían tratadas como terroristas. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. Fito seguramente estará de primero en la lista del gobierno. Las autoridades dicen que miles de policías y militares están buscando al fugitivo y a otro líder de una banda que también escapó de prisión. Los ecuatorianos se están recuperando de una ola de violencia relacionada con la actuación de grupos criminales ocurriendo el martes e incluyó un osado ataque a un canal de televisión que fue transmitido en vivo. Mi postura es que todos estos grupos terroristas son objetivos militares y si es que quieren resistirse y si es que quieren hacer el alarde como hacen videos en Facebook en WhatsApp con rifles disparando al aire que son los lobos, que son los estos, que son los de acá bueno pues sean valientes, peleen contra los militares de frente, a ver si es que de esa manera y no estaría violando ninguna ley es basado en ley humanitaria transnacional parte de esto es porque han estado acostumbrados a que no les pase nada a que no sean procesados como terroristas en el delito de terrorismo eso, ahí cambian bastantes cosas y si se analizará caso por caso en la corte para ver cómo serán tratados Ecuador es un país que se encuentra en estado de shock mientras su gobierno persigue a su fugitivo más buscado y libra una guerra en todos los frentes Patrick Oppmann, CNN